Aló. Sí, dígame. Yo le dije a usted que no puedo pagar la casa porque es que estamos en cuarentena y yo no estoy trabajando, no estoy produciendo. ¿Qué? ¿Cómo que le entregue la casa? Ay, Dios mío, qué situación tan complicada, Dios. Mami, ¿qué fue? Mami, que el dueño de la casa me está cobrando y no hay dinero para pagarle. Ah, si no, todo va a ser bebido en los cuartos. Aló, Dayalo. Sí, no, mira, me van a quitar la casa. Necesitamos quedarnos contigo unos días. ¿Qué? Aló. Mano, es para ver si tú me puedes dejar quedarme en tu casa en esta cuarentena. Ok, bye. Ay, Dios mío, ¿quién voy a llamar? Ah, ya sé. A mamá. Aló, Roja. Por acá tú no vienes el hermano de tu enferma de colabrio, ¿no? Bueno, en esta vuelta no llevo el camucho. Ay, cállate, Chermi, que no todo está perdido. Tengo a alguien. Pero es que de verdad no quería acudir a ella. Pero ¿por qué no? No hay más opción. Aló, tía Asuna. ¿Cómo está usted? Yo todo bien por aquí. Es para decirle que vamos a tener que ir para allá. Sí, que me están quitando la casa, ya no hay moción. Ay, gracias, tía Asuna. Ya nos vemos. Con Dios. Esa tía Asuna cocina bueno. ¿Y a ti qué te importa? ¿Vamos a comer lo que nos den? Chermi, todavía tú no has terminado. Vámonos que el tacita ahí afuera, de por Dios. Ah, no, no, no. Espérate que yo me estoy protegiendo. ¿Me llamabas, mami? Chermi, hablamos de... No, pero tú, mínimo, estás loca. Pero mi amiga, uno se protege con flow, güey. Chófer, es por ahí, a la derecha, para que nos vaya dejando. ¡Tía Asuna! ¡Tía Asuna! Que abra la puerta. Mira, niña, cállate la boca. Roja mía, pero tú sí estás bonita. Adiós. ¿Oye quién es esa monjita? ¡Ay, tía Asuna! ¡Bendición, tía! ¡Ay, gracias a mi hija! Y empezamos muy mal. Fue a mí que usted me dijo monja. Pero ojalá una monja con este flow. ¿Usted me hace esto? ¡Tiquiti, tiquiti, tiquiti! Ché, me cállate. Tía, ¿y cómo han estado? Nosotras hemos estado bien, mija, pero ya todas saben, pasen adentro y saluden a Yaya que está ahí. Voy a ir ahora porque nos estamos mojando. ¡Ay, gracias, tía! Yo vengo ahora, déjame ir a arreglar la habitación donde todas se van a quedar. Mami, pero ¿y esa vieja? ¿No se ha visto? Lo ridículo que se ve con ese pincel. Tú me haces una vergüenza con tía Asuna y te guajenca, hasta que amaneca con un guayo en los pies, oíte. Así que ya tú sabes. ¡Oh, mira, Yaya! Yaya, mi amor, ¿cómo tú estás? Saluda a Yaya. ¡Ay, Dios mío, pero qué relajo! ¡Ay, Yaya, no le hagas caso a esa niña, Yaya! Yaya, ¿cómo tú estás, mi niña? ¿Ya cuánto año tú tienes, mi hija? Así mismo, mejor ni hable. Le voy a poner un nombre. La Tora. Yaya, corazón, búscame un guayo en la cocina. Porque tu hijo me trata mal. Tora, ¿y qué es? No te inquietes. Voy a ir a buscar el guayo. Mira, Tora, no busca el guayo nada. La única forma que no te voy a jincar con el guayo en los pies es si tú dejas de decirle Tora a ella. Está bien, trato hecho. Ok. Meseja, ¿de acá me perdí? Pueden pasar. Allí está su habitación. Yaya, me dijo Tora. Yaya, mi sobrina. ¿Y por qué usted le dijo Tora a la hija miña? Tía. No, tía. Lo que pasa fue que la niña vino, dijo algo gracioso. Y la niña le dijo que ella es una Tora. Lo que pasa es que usted sabe que ella no habla muy bien. Escúsela. ¡Embute honda ese piscito! Concha, Tora, pero déjame dormir contigo. Ah, bueno, mira, buena idea. Pueden dormir juntos ustedes dos como dos primitas buenas. Me asegura, ché. Bueno, esa es la hora de dormir. Buenas noches, sobrinas. Bésame la mano a usted, Yaya. Yo mam. Yo te bandido, mi hijo. Una pregunta, Yaya. ¿Esa sopa fue la cena? Sí, no te llenaste. No, buena noche. Vamos a dormir. Buenas noches. No, suéltame. Ay, por Dios, qué pesadilla tan horrible. Me estoy orinando. Déjame ir al baño. Tengo tanto miedo. No. Comenta y comparte para ver más.